¡Atención! Hoy puede ser un día épico, o puede ser el día previo al día épico, pero épico será la semana en definitiva, porque hoy nos toca ir por la baraja de Anaglifo, que es muy divertida, una de las más divertidas y las más beneficiadas del nuevo parche. Y solamente nos queda un puntito verde y un puntito negro, que capaz que hago el 2x1 hoy, si no se hace el 2x1 hoy, mañana sin falta, tendremos todas y cada una de las 15 barajas del juego en Eternos, como mínimo. De esta manera vamos a hacer el corte para el tier list de las barajas, aprovecharé y haré el tier list de las etiquetas y los vouchers, van a aparecer algunos tier lists durante esta semana y la otra entre estos 3, van a ir apareciendo en conjunto, acompañándonos con nuestros videitos de Balatro, para que sepan que se viene en el canal, además de que, obviamente, día por medio o todos los días vamos a ir tratando de subir alguna novedad, mezcladito ahí con alguna cosa de Inscription, así que denle amor también a los otros videos del canal, por favor, yo sé que aman a Albalatro, pero amen a Ucar también, amen también a Ucar. Damas y caballeros, muchas gracias a todos los miembros del canal, muchísimas gracias a todos ustedes de verdad, vamos a darle bien duro y parejo a Albalatro, sin lugar a duda. Estoy, tengo medio bubiado acá el coso, pero no importa, supongo que estamos bien. Bueno, nos toca entonces la baraja Anaglifo, es la última baraja que nos queda llevar a Pozo Eterno para poder hacer ese tier list que les digo, dejamos todas las barajas en Eterno, nos van a quitar una mano ahora, una carta de la mano digo, no creo que vaya a ser mayor problema, una multi puede estar bastante bien, a 450 deberíamos llegar sin mayor problema. ¿Cómo vamos a llegar a ese destino que buscamos? Con un par de colores estamos, es verdad que con una escalera también, pero la veo medio complicada la escalera realmente. Si vamos a hablar de colores, vamos a sacar esto así, me parece lo más seguro, ojo que hay olor a color de vuelta, lástima que saqué el maldito 7 de antes, porque si no lo hubiéramos tenido, es escalera, igual es una escalera muy baja, así que vamos a seguir insistiendo por el color, vamos a hacer uso de nuestro beneficio de descarte. Este, ahora si tenemos el color, este color está bastante bien ubicado, vamos a sacar una suerte de full, ese full obvio que nos llevaría, creo que la doble pareja puede alcanzar también, porque la doble pareja será un 20 más, ponele 30 son 60, son 60, no llegamos ni de casualidad con esto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos para otro palito? ¿Otro color? Tampoco me termina de convencer mucho. ¿Cuántos 6 tenemos? ¿1 y 8? ¿1 también? I don't like it. Dice Booker que no le gusta lo que está viendo acá. Ok. ¿Corazones? Son 7. No tengo suficientes descartes como para ir a buscar el color realmente. Y las probabilidades están bastante complicadas. Hay muchos aces y cas que es probable que lleguen. Hay 10 aces y cas. Yo lo que veo es mucho más probable que salga una escalera a que salga cualquier otra cosa. Pero bueno, a ver. Si me vas a dar un full así, si me vas a dar ese full, yo lo tomo. Yo lo tomo. Uno especula con las probabilidades, pero después el destino está en manos de otra gente. Escúchenme. Esto está bueno para arrancar. Pero no sé si muy muy bueno para el resto de la vida. Temperamento. Con un comodín más. Está. Si no hay nada acá, ya le metemos un más 3 acá adentro. No hay. Y debería llevar, debería llevarme el de este. Este es muy bueno. Pero ya tengo. Bueno, aunque no está mal tampoco. Por ahí me arrepiento. No sé. Por ahí me arrepiento. 9 pesitos. Habría el pack arcano, pero también no lo vamos a hacer. Vamos a hacer un poco de dinero también. Este nos va a dar la primer etiqueta doble. Pero antes vamos a tener que vencerlo. Lo vamos a tener que vencer como. Yo creo que con un color estamos. Ah, es verdad que si hago los descartes estoy más complicado. Bueno. Esto es un más 90, más 10. Claro. Recontra el ganas. Básicamente esto solo ahí arriba se encarga de hacer el trabajo. Bueno, hay un pack espectral. Podemos bufar un poco esto. Realmente bufar esto. A mí, la tarjeta roja no me gusta en lo más mínimo. O sea que yo no escalaría esto. Si hay algo que está bueno acá abajo, lo voy a tomar. Y listo. No hay mucha más vuelta. Si ustedes estaban escuchando esto sin verlo, para que los acompañe de fondo, Booker. Lo que acaba de pasar recién es que me derré la cabeza y me llevo las manos a los ojos de emoción. Para que todavía no es suficiente. Ay, para que el que necesite contexto. El que necesite contexto. Llevo millones de horas en el balatro y todavía no me salieron estos dos. Si me salen algunos de estos tres comodines. No, está bien. Tampoco me voy a enojar. Porque son legendarios. Pero. Si me salen algunos de los comodines que no tengo. ¡Ata! ¡Cáneo! ¡Cáneo! No sé ni qué hace, pero no me acuerdo ya. Este. El tiempo que hacía que veía que no desbloqueaba algo. No lo puedo creer. Mirá, el tiempo que hacía que no veía eso ahí. ¡Verdad! ¡Me falta uno! Y tengo la colección completa. Dame ese logro de la colección completa. Lo merezco. Hace un montón de tiempo. ¿Qué hace? Este comodine consigue un multi de por uno. Cuando una carta desfigura. ¿Qué? Esto lo cambiaron. ¿Este existía? ¿Esta carta? ¿Siempre existió esta carta? Yo me acuerdo que había jugado caño. ¿O nunca jugué caño? Puede ser que no se jugó caño. La que había jugado era esta. Caño nunca lo jugué. La que había jugado era esta. ¿No? Había jugado el que te clona los comodines al costado. Este sí lo jugué en un desafío. En una con semilla. Por eso no lo tengo desbloqueado. ¿Acaño nunca lo jugué? ¿Qué hace? Este comodine consigue un multi de por uno. O sea, va escalando el multi. Cuando una carta de figura queda destruida. ¿Ok? Si destruís carta de figura te mete un por uno. Esto está muy bien. ¿No? Me parece a mí. Lo que necesito es destruir cartas ahora. ¿Destruir cartas sirve el hangout? Me imagino que sirve para destruir cartas. Porque claramente es la única forma de destruir cartas. Esto o el legendario. El espectral. Ok. Bueno. ¿Podemos destruir una carta? ¿Esto qué hacía? Ok. Changos. Ok. Si voy a tener que destruir cartas de figura. Entonces no me sirve mucho. Pará. Podría clonar otra figura. Eso sí podría ser. Podría clonar otra figura. Carta de la muerte. Tengo otro rey. Y lo hacemos desaparecer el rey. Lo que estaría bueno es jugar a haces. Entonces. Esto no está mal. Esto no estaría nada mal. Y. Y vemos que va saliendo. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo destruyo figuras? Vemos. Todavía lo tengo de adorno. ¿No? Creo que tengo suficiente como para no hacer ningún descarte y ganar esto. Oh. Me acaba de avisar que sale la casa del dragón en HBO. El telefonito. Pará. Voy a. Me disperso. No sé si dieron cuenta que. Si el teléfono me da anuncios me disperso. ¿Qué gocón me voy a ver esa serie? Me voy a fumar con papitas. Esto me importa. Tres cóminos de escalarlo. Aviso por las dudas. Si alguien dice. No estás. Haciendo cosas con los paquetes. Aunque este le puede. Por. No. Pero por cuatro pesos. Sumar un más tres acá. A mí no me termina de convencer. ¿Qué quieren que le diga? Dame un hangout. Ahí está. Bueno. Ya vamos a sacar el primero. O sea que vamos a tener un por dos. Ya eso es bueno. Y dentro de. Vos te fuiste la volteada amigo. Tres. Ok. Un por dos ya le metí. Ok. Ok. No tengo nada más. Seguimos. Paquete de bufones. Puede ser. A ver que hay acá adentro. Ya tengo la etiqueta doble. Cierto. Me había olvidado. Tenía la etiqueta doble. Ok. Vamos a tener muchas cosas acá. Vamos a jugar carta alta. Con esto puede ser. Figuras. Obvio que no. Acá lo que voy a agregar es. Esto me lo voy a llevar. Voy a jugar o parejas o carta alta. Vengo jugando parejas. Vamos a ver si podemos subir el nivel. Obviamente con un dado esto hubiera estado fenomenal. Ponele que si voy a jugar eso no me hace tanta falta jugar haces. Esto no va a hacer tanto la diferencia. Vendemos. Y juego esto. Ahora. ¿Qué más sale? Oh. Cohete es demasiado bueno. Bueno. Esto ya no tiene ningún tipo de sentido. La banana es preferible en el caso de esto. Esto metería un por dos siempre. Pero me parece que acá yo me voy a llevar la banana. Y me voy a llevar el cohete. ¿No? Sería lo más inteligente de todo. Para hacer. Primero el cohete. Creo que es lo que necesito. Es verdad que acá me hubiera encantado tener azul y rojo. Pero en este caso el azul va a desaparecer. Vamos a priorizar la banana. Banana por dos. Ella es un 30 esto. No voy a tener parte azul. Pero bueno. Iremos escalando con este. Y si vuelvo a jugar todo. Encima multiplico por tres. Yo creo que voy a ir por pareja. Es lo más justo para todos nosotros. Vamos. Vamos por pareja o carta alta. Ahora vamos a ver. Todas las cartas de figura boca abajo. Me da absolutamente igual. Vamos por pareja. Nos caló. Una lástima. Estoy pensando por qué antes. Ah. Porque tenía la parte azul antes. Claro. Acá lo que me está faltando es la parte azul. Eso es importante también. Acá hay una pareja. O hay un trío. Bueno. No escaló igual. Listo. Oh. Ya se perdí la banana. Ya perdí la banana. Me tengo que acordar de acumular estas cosas. ¿Eh? ¿Eh? Oh. Ya perdí la banana. Esto que era un espacio más, ¿no? Esto sí me interesa. Oh. 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 No estuvo mal. No estuvo mal. Vamos a abrir esto. Vamos a ver si podemos escalar de vuelta el caño. No me sirve. Vos me das 20. Esto estaría bastante bien. Copiar carta y eso. Carta cero para Fernarias. No. Listo. Dame plata. Que lo que necesito es abrir paquetes. Siguiente. Paquete arcano. Esto me da muchas posibilidades. Y es doble. O sea, voy a tener cuatro cartas de tarot. Dentro de esas cuatro cartas de tarot y diez cartas de tarot que van a salir. Me tengo que salir para sacar esta figura. Por favor. Para escalar el caño. Va. Ahí caigo. Me levanto. Ok. El ermitaño ahora me da 20. Esto me da 20 también. ¿Sí? Aunque la templanza... No, no, no. No la voy a escalar mucho más. Ah. Puedo hacer las dos cosas. Puedo hacer las dos cosas. Primero llevarme la templanza y dejarla ahí arriba. Y hacer esto. Muy bien. Plata tenemos. No me sale el hangout. El hangout. Cualquier cosa. Bueno. Puedo hacer cartas de acero. Pero los nueve podrían ser de acero, por ejemplo. Acá yo también podría hacer pelota cartas haciéndolas de vidrio. No sería una mala idea. O podemos ponerle los ocho. Sí. Es que no voy a tener otra cosa realmente acá que a mí me interese. Respecto de estas cartas. El diez podría ser también. No es una mala carta. Esto los voy a querer eliminar a todos. Esto lo puedo llegar a subir para eliminar. Así que yo no los tocaría. Ponele que juego con los ocho. Si hago los ochos y nueve juego. Y hago los siete de acero. Y todas estas cartas acá abajo se van a ir muriendo con el tiempo. Medio raro. Pero bueno. El temperamento no creo que vaya a tener mucho más que esto. Esa es la realidad. Pero bueno. Yo estoy usando todos los... No me estoy acumulando las etiquetas. Estoy jugando etiqueta doble simple. Más plata podría estar bien. Realmente más plata estaría bien creo yo ¿no? Es verdad que también tengo que empezar a escalar esto. Que es lo que me va a dar la plata. Listo dale. Vamos a jugar eso. Ok. Bueno. Ahora tengo una pareja. Vamos a jugar simplemente parejas. No voy a... Bueno. Descartes podría ser tranquilamente. Eso es cierto. Ahí tenemos esto. Vamos a buscar un ocho. Ahora puedo hacer los descartes. Porque no hay nada que le importe mucho. Voy a jugar pareja. No quiero jugar... ¿Podés escalar en algún momento? Astronauta espacial de miércoles. Que jugué cinco parejas. Si no escalaste ni una vez. Las cinco parejas creo que las jugué con vos. ¿Vivo? Tres descartes. No. 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 Uy. Estos paquetes de miércoles. Bueno. A ver. Por ahí está la pareja acá. Dame una pareja por favor. Trópido. Con carta alta no me molesta. Dame la pareja. Ahí está. Listo. Si no me vas a escalar o lo voy a escalar yo. A pulmón. Un cambio voy a hacer. Tac. No me gustaría arriesgar esto. Nada. No tiene sentido comprarlo. Todos los diamantes se debilitan. Ok. Vamos con la pareja. Voy a ir con pareja a muerte. La parte azul está muy baja. ¿Cómo voy a resolver el problema de lo azul? ¿Cómo voy a resolver el problema del azul? Es la pregunta. Porque la parte azul. Acá va a ser lo problemático. ¿No? Eso va a ser lo problemático el azul. Bueno. Al fin me escaló esto. No puedo creer. Cualquiera de estos comunes excepto este estaría para hacerlo negativo también, ¿no? Bueno, póker. Uy, qué bien que me viene esto. Uy, qué bien que me viene esto también. Cuatro ranuras estamos a pleno. Espectral si la mano continúa una escalera de ninguna manera. Póker no voy a jugar. Esto me daría buena plata, pero no tiene sentido que tenga otro más de economía teniendo en cuenta que tengo este. No, lo voy a dejar ahí porque siempre... No, está bien, igual. Da igual, porque este se juega automático. No tengo que hacer nada. A ver si consigo otro Hankman. No, por supuesto. Pero, 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 pero... Cuatro, ya tiene caño. Planetas, no, dame plata. Vamos a abrir el paquete de este porque puedo. Figuo. Necesitaría el voucher que me asegure de mi... De la pareja. Mirá, ya jugué ocho parejas y iba a jugar únicamente pareja. Así que todo el resto no me interesa. Cinco pesos puedo meter un cambio. Tac. Total encima es montón. Uuuu. Tendría que sacarlo por esto para tener algo más el azul. Porque el rojo multiplico. Pero puede que el rojo multiplico con esto. La otra es ir 100% a caño. Total no necesito el fulero. El fulero lo podemos dejar de lado. Y hago un terrible azul por un terrible rojo multiplicado. Por cuatro. Y la doble este, vamos al peor caso. Es un cinco. El cinco se convierte en un diez. El diez se convierte en un cuarenta por nada. Y después por ahí te consigo un escalado mejor. Chau. Te vas. Aparte siempre te juego. Adiós. Bienvenido al toro. Toro 124. No nos vamos a gastar tanto entonces. Las cosas, ¿eh? Ok. Siguiente. Uff. Doble policrónico no está mal, ¿eh? Pero bueno. Seguimos. Qué lindo estaría de eliminarlos. Eh, ok. Hacemos esto. Vamos a jugar pareja. La pareja escala. Muy bien. Ah, y la rompemos el traste. Es espectacular. La pregunta es, ¿cuántas cartas tengo de figuras todavía? Suficientes. Quiero más. El tema es que después las tenés que eliminar. Estos serían para los dieces. Necesito. Estoy con... Claro. A ver esto. Qué bueno. Eh... Dame una pareja. El trío ya lo había subido, ¿no? Ok. Vamos por trío en vez de doble pareja. Acá voy a subir los 10 a J. Un cambio método, ¿eh? 5. Lo de los 5... No, en realidad no. Porque tengo toro. No, no tengo toro. No jodas. No jodas, suque. Vamos. 9. Los 9 los podría convertir en 10 puntualmente, ¿no? Ahora, total, los juego igual. Y después tengo aún más dieces. Porque la baraja completa tiene 6 dieces. Para después, si me vuelven a salir, volverlos a pasar ahí. Total, lo único que haría es subir los 10. 2. Oh, qué divertido. Juega la anaglifo porque juegas a lo que venga. No puedo creer que al fin estoy jugando con un legendario. Bueno, este legendario me tiene que carregar hasta el infinito. La soda está muy bien. Che, estas semillas me salen... Tenés tan buenas cartas que podés jugar a lo que quieras, más o menos. De los comodines. Ok. Dame el colgado. Colgado, colgado. Sí, 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 sí. Chao. 5. Otro colgado. Y hay dos de estos. Sí. No me importa nada más que sacar esto. Está en 7. Está en 7. Está en 142. No lo vamos a arriesgar. Iba a hacer un cambiazo. No lo voy a hacer. Podría buscar más plata para el toro. Eso también es cierto. Tenemos los 10 ahí. Vamos a sacar esto que está nerfeado. Y con esto es suficiente, ¿no? Es más. Dejé un 2 ahí abajo. Y fíjense lo que multiplicó. Me acabo de olvidar que tenía un 2. Esto me gustaría algo mejor. Si pueden ser las botas, sería espectacular. Carta de la muerte está muy bien. Y esto también en realidad está bien. Y esto también está bien. Algo más confiable con esto sería, por ejemplo, no jugar a descartes. Lo que pasa es que si yo estoy en la apuesta 5, ponele que puedo tener... Puedo llegar a 15 con esto. Y este, si lo haces bien las cosas, estás mejor. Con un 5 estás en 10. No, puede ser. Puede ser que esto no me va a comer mucho porque no voy a tener muchas figuras. Y árbol. Dame esto. Pareja está bien. Ah, qué perfecto que es este juego. Me encanta. A ver, si hay una figura me la voy a llevar. ¿Podríamos hacer la carta de vidrio este? Bueno, estoy siendo medio... Es más, podríamos hacerla de acero. Ese 6. Ya que no voy a hacer de acero las reinas y todo eso. Ese 6 podría ser de acero. Siguiente. No quiero esto. El espectral podría ser porque con dos etiquetas... La próxima la podemos... Este pasa de salir legendario. Con estas etiquetas el próximo lo que podemos hacer es... Es acumular etiquetas y abrir todo de golpe, que es lo divertido de esto. Pero con esto creo que lo voy a usar más funcionalmente. Creo que el usarlo me está haciendo mucho más rentable. Siguiente. Voy a hacer de acero el 6 ese que está dando vueltas por a un lado. Acá no hay nada. Entonces yo creo que voy a hacer un descarte. El descarte no me jode para nada. Así que... Bueno, los tres los podría guardar. El 6 lo voy a sacar. Esta Q la voy a clonar por el 6, ponele. Sí, porque el 6 yo lo voy a querer hacer de acero, ponele. Entonces. Vamos a clonar esto. Es raro lo que estoy haciendo, pero es para dar un multi más a este. Una posibilidad más de multi. Porque es verdad que también podría clonar tranquilamente este 6. Podría hacerlo de acero este 6 y después clonarlo. Y sería también lo más inteligente del mundo, ¿no? Bueno. Por ahora lo voy a dejar eso. Vamos a sacar los 3. Y arco, no me sale ese 6. Sigue ahí. Me queda muy poca baraja completa. Quiero ver. 3 reyes, 2 reinas, 3 reinas más. Estaría bien. Sí, 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 sí. Pasa que hacer la del 6 ese me tiento un montón también. Pero bueno. No lo vamos a hacer. Vamos a clonar la reina. En función de ese 6. Para después poder tener más para matar. Y ese 6 después sí lo vamos a hacer de acero cuando llegue el momento. Bueno, dale. Ahora está demasiado bien esto. Me gustaría cambiar este nada más. Oh, ok. El problema es que si yo... Bueno. Es que... 50 fichas tendré que sacar al toro. Así como estamos tendré que sacar al toro. Lo que pasa es que con esto el toro va a escalar una barbaridad, ¿no? Convengamos eso también. Esto está dando una fortuna de plata a todas las rondas. Con este escalo ya las fichas azules. La pareja ya está en 100. Este... Bueno. Ponele que no juego el puño. Ok. Ponele que juego este. Ok. A ver si podemos escalar de vuelta la pareja. No. Vamos por el trío. Paxito arcano. Carta de la muerte. No está mal. No está mal. No me salió el 6 ese que yo quería. Pero podemos hacer una carta de la muerte así. Pungui. Tungui. Tungui. La verdad que también podría ponerme más plata. Eso también estaría muy bueno. Pero esto ya sería un escándalo de escalado, ¿no? Siguiente. Vamos a agarrar los dos packs espectrales por si está lo de romper cartas y ganar plata. Sería una sinergia perfecta. No va a suceder. Crea una copia de un comodín. Destruyendo a los demás es una troleada terrible. Tengo una build prácticamente perfecta. Copiar a tener dos legendarios es un golazo. Pero ya tengo una suerte de dos legendarios. Así que no tiene mucho sentido. Esto estaría ideal. Bueno, está bien. Por ahí lo que podemos terminar haciendo es otro 7. De acero. Ya teníamos uno que está acá. Hacemos un nuevo 7 a 0. No lo hacemos con el 6. Y le ponemos el sello este. Y esto está bastante bien. Dame destrucción de cartas. Sí. Bueno, se va a destruir el 6. Al final se terminó destruyendo. Hay una posibilidad que se destruya este al mismo tiempo. A ver. Sí, se destruyó. Esto es un más 8. Tengo otro pack espectral más. Crear dos copias de una carta. Vamos con esta. Este está en 8. Ok. Bueno. Voy a necesitar el pack espectral. Es pack de tarot. Para ir. A todo esto mi mazo tiene 42 cartas. 9, 10, J, K, K o A. Vamos a jugar una escalera. Subí el nivel de la escalera. Soy un bobo. Igual no tenían pareja. Ahora metí 145 y fue una escalera. El cohete está muy bien. Esto nos da una ranue consumible más. Yo la tomo. Dame un pack de bufón. No. Ya a esta altura no quiero más bufones. Esto podría ser, ¿eh? No está mal buscar otro as. Pero vamos con esto. Siguiente. Uy. Tengo otro pack espectral más para hacer doble. ¿Y molo? No me importa nada. Sinceramente. Nada me importa. Ok. Quedó vivo. Y metí un por 10 acá. Que es hacer un por 10 de esto. De yaú. El de yaú. Sí necesito. No sé si no metería el sello de oro en realidad, ¿eh? Sobre un as. Es lo más probable, ¿no? Porque esto en cualquier momento se puede romper. El as. Bueno, el as también, la verdad, ¿no? Estoy con 38 cartas. ¿Qué me contás? Pará. Y de las 38 cartas tengo 4 ases. Es más. Tengo 5 reyes. Tengo 5 reyes. Vamos con el sello de oro para poder escalar el toro también, ¿eh? Me da 30 pesos. Está muy bien. Vamos con el pedernal. El pedernal lo voy a destruir, amigo. Porque voy a multiplicar un montón. Por más que me diga las fichas bases, me lo va a dejar en 4. Es verdad que es un problema. Pero igual le rompo la cara, ¿o no? Porque después viene el toro y después viene una multiplicación de 10 por 10, ¿no? Esto está muy bien. Yo no quiero más comodines. Entonces llenar acá de cartas de tarot está perfecto. No me interesa esto. Esto me puede llegar a interesar. Esto. Un 10 de acero no está mal, ¿no? Como para empezar a poner cositas en la... Tengo 7 ahí. Bueno, me voy a llevar otro rey más. A ver. Emperador, comprar y usar. No me interesa. No me interesa. Bueno, por ahí me interesaba el otro, pero... Para cargar. Vamos a abrir paquetes de arcanos míos. A ver, plata. Si no hay nada otra cosa, plata me llevo. Principalmente. Vamos a hacer de acero este. Vamos a copiar... Perdón, vamos a hacer de acero esto. ¿Hay algo mejor que pueda hacer de acero yo? Nada. Ya a esta altura, ¿no? Porque no tengo el sello rojo. Vamos a seguir con los 7 de acero. Podría hacer cartas mágicas estos dos. Cartas mágicas realmente. No sé si me interesa. Vamos a poner algo así. Total, pueden ser jugables y después eliminables. Ah, pará. Si puedo destruir cartas de cos. Uy, tendría que haber hecho al revés. No me di cuenta de que las que se pueden destruir siendo de vidrio. No me había dado cuenta de eso, claro. Uy, ya, 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 ya. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahora estas semillas se van a volver locos. ¿Qué saco? El toro. Son 304 fichas azules. Saco este. Chau. Tregulet lo tengo, ¿no? Los reyes y las reinas jugados otorgan un multi por dos cuando anotan. Son súper incompatibles los comodines. Igual por ahí no está tan incompatible, pero bueno. Dos legendarios me salieron. Igual mirá si me salía el que me faltaba. Qué bronca. Me faltaba. Mirá si me salía en la misma partida los dos que me faltaban. No hubiera sido genial. Me salieron dos comodines legendarios. Y esto fue a pedido de tanto que me quejé, ¿no? Este debería ponerlo acá, ¿no? Sí, porque este en realidad da igual a dónde está parado. Che, ¿sabes? Que no sé si no me gustaba más tener al otro fulano que a este. Que a este, pero bueno. Bueno, dale. Vamos a jugar. Hay un trío. Bueno, los reyes y reinas cuando anotan están bien. Podemos jugar un ful acá. No está escalado, pero bueno, no importa. Y esto va a ser un escándalo igual, ¿no? Esto va a seguir escalando hasta el infinito. No me importan comodines ahora. Abro un pack a ver si eliminamos reyes. Todavía no puedo. Fortalecemos los dieces. No lo veo. Esto es posible que sea un cuatro estaría mejor porque tres tengo uno solo. Entonces, por ejemplo, lo que puedo hacer es fortalecer y tener un cuatro más. Y los seis, que al final están medios polémicos porque también se quedaron cortos. Podemos tener un siete más. Igual los siete no se juegan, pero bueno. Tendré que jugar el ocho, que los ocho pueden... No, los ocho se quedaron cortos también, pero bueno. Vamos así. Un pack de estos. Vamos con un rey. Un rey me sirve. ¿Es solo reyes y reinas? Sí. Changos. Esto está bueno porque tiene el sello rojo. Vamos a omitir. Siguiente. Hoy con una doble pareja. Al final todo lo que escalé la pareja era para nada. Era bite de mi parte. Porque ahora con esto... Este lo podría haber puesto más atrás, ¿no? Da igual. Da igual le rompes la cara. O sea, no hay forma de que pueda perder con esto. Imagínate, teniendo esto no hay forma de perder. Che, tremenda semilla, ¿eh? Me imagino que más de uno de ustedes la va a querer jugar. Olvidaste. Encima sale este también. O sea, sale todo lo que... Mirá. Tengo cohete con este. O sea, ese voucher con toro y cohete. Todo lo que está roto en el juego sale en esta semilla. Todo. Todo. Después estás como un bobo jugando 78 semillas sin que salga nada. En este todo salió. Me llevo una doble pareja porque, claro, tenía el sello azul. Bueno, de acá para abajo jugué todo. Igual la escalera medio... La jugué no sé por qué. Para, no juegues de carta alta. No juegues carta alta. Es la primera... Sería la primera vez que no juega... ¿Te da algo por no jugar carta alta? Creo que no te da nada por no jugar carta alta. Templanza sobre la rueda de la fortuna que sabemos que es bite. Che, igual me hubiera gustado escalarlo un poco más esto, ¿eh? Me llevo carta alta. Y no la voy a jugar nunca. ¿Cuánto está el toro? 4.30. Es un escándalo. Uy, un combo ahí negativo. Mirá si hubiéramos esperado a este. Nada, bueno. Eso lo vamos a hacer la próxima. La próxima vamos a esperar para tener muchos más negativos. Paquete arcano. Tendría que haber jugado de la doble con el paquete arcano, probablemente. Full es plutón. Uy, no me salió nada. Basura. Obvio que no. El full es otra rueda de la fortuna. Voy a intentar de vuelta con la rueda de la fortuna. Otro intento, mirá. ¡Sí! Mirá. Te metí policrómico. Te metí policrómico a... Lo vamos a poner acá. No. Va a seguir quedando ahí. Policrómico, un legendario. No te da logro por eso tampoco. Uh, voltea los comodines. Ok. Es un problema el volteo de comodines. Pero bueno. Vamos a ponerlo lento. La primera no me importa mucho. Configuración. Vamos a ponerlo lento. Me la voy a jugar, ¿eh? Me la voy a jugar igual. Ah. 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 Tengo tres... Sí, estoy acá. A ver. A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? 4.30. El toro. El coso. Bueno. Encima los puse bien. Encima los puse bien. ¿Está acá el azul? ¿Está acá el azul? Está... Los puse bien. Encima los puse bien. Mirá. Lo único que quedó distinto es que lo hice al final el cambio. O sea que bueno, porque si no le quedaba así. Pero que esto en realidad no importa. Los puse bien, amigo. Es un escándalo. No puedo tener tanta suerte. Esto es para jugar otro más, ¿eh? Es mi día. Pará. ¿Qué es esto? Velocidad. Ah. Me está matando. ¿Qué es esto? Ok. Menos uno del tamaño de mano, ningún problema. 6 descartes. Igual, ¿para qué quiero tanto descarte? Los espectrales pueden aparecer. ¿Te imaginás que tengo otro más? ¿Me sale? Sí. Buenísimo. Bueno, dame eso y vamos a escalar a caño hasta el infinito. Ok. Vamos a abrir esto. Ah. En serio, no me sale acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es este escándalo? ¿Qué es esta fea cosa fea? Vamos a mentir. Ah. Cambiazo. Uh, ahí está el otro legendario. Uf. Sí, va todo súper funcional era, ¿viste? Comprar y usar. Siguiente. Uh, tengo una aguja. Ok. Igual no voy a poder llegar a más del 11, ¿no? Porque no estoy para más del 11. Para eso tendría que tener reyes, tendría que tener... Tendría que estar mucho más roto. O sea, que no se esperen que voy a hacer un run increíblemente grande. Uh, en este podría aprovechar para ver si puedo bajar. Ah, justo encima. Acá no me sirve inmolar. Sería una troleada inmolar acá. Pero lo vamos a hacer igual. 35 cartas. Siguiente. Esto es una troleada también, pero bueno. Lo que puedo hacer... Lo que puedo hacer es esto. Y ahora puedo hacer esto. Que me quede una acá, ahí. Igual vamos a jugar esto. Porque en sí... A mí me están... Uh. Saco el cohete. Es una troleada sacar al cohete, ¿eh? Pero esto más esto está buenísimo. Ven, la pareja igual me mete un 10, 130, 10. No sé si hace tanta falta tampoco el toro. Esa es la realidad. Esto escala el toro hasta el infinito. Gano 15 pesos al final de la ronda. ¿Entendés? 15 gano al final de la ronda. El toro va a escalar hasta el infinito y más allá. No quiero sacar al cohete. Y sacar esto... Te digo que es lo más inteligente. ¿Puedo vender una legendaria? Si yo vendo una legendaria, el juego no me va a dar una legendaria nunca más, ¿no? La que me falta. Pero para ser completamente sincero... Y teniendo en cuenta que voy a matar a todos los reyes y reinas que haya acá... Yo voy a vender esto por esto. Lo va a hacer, ¿eh? Sí, claro que lo va a hacer. Acá voy a vender un legendario. Toma. Vendí un legendario. Vendí un legendario. Sí, sí, sí. Ustedes lo vieron bien. Vendí un legendario. Buena pareja me salió acá. Carta alta, claramente. Que vaya a terminar jugando. Probablemente la termine jugando porque me va a quedar sin cartas. El objetivo es claro. El objetivo es llegar a 20 cartas, si puedo. Lo que pasa es que me quedan muy pocas manos. Muy pocas manos me quedan. No, bucker no. Ay, qué bien que me vendría esta. Meto otro. Templanza está muy bien. Ya que tuvimos templanza, pago esto, pago por ver. Ok, bueno. Vamos a jugar. Aguja, 230. Ah, tengo que matar a una carta, pero no. Bueno, sí, puedo matar al 2. ¿El trío? ¿Cuánto te da el trío? Mucho más que la pareja te da el trío. Porque te da un 11 atrás. Bueno. Más el toro que clava una barbaridad de fichas. Listo. Tengo un montón de descartes de los cuales voy a usar solo este, ¿no? ¡Manito! Esto me viene bárbaro. Nuestra manito, el único que faltaba. Mirá, 5, 6. Estoy en manos. A ver, vamos a probar por nuevo con este. Ojo que esto no está mal, pero ya no tengo que poner, ¿no? Como que el toro igual está medio... Porque esto sería 26, sería. No estaría nada mal. Comprar y usar. No me salió nada. Perfecto. Vender, vender. No me interesa. Dame esto. Dame plata. El toro está en 810. ¿De qué me ven a hablar del doble de riesgo? Que encima te saca dos cartas de la mano. 810 tiene el toro. No estaría mal esto, ¿eh? El toro. Mirá, encima el toro es negativo. Ahí tenés. Tengo un espacio más. ¿Qué era lo que quería poner? Necesito un rojo. Ah, este podría ponerlo ahora, ¿eh? Este podría estar bien. Momentáneamente. Si encuentro algo mejor... Acabo de sacar... Bueno, antes había sacado la legendaria. Igual me va a tocar otra legendaria. Ahora, olvídate. Ok, ermitaño. Pagué por ver. Listo. Siguiente. El toro está en 816. Agrega los vales a la tienda. Tendría dos vales más en la tienda. ¿Qué quiero yo? Mirá. Me ponen en la UBA porque tengo seis descartes. Pero no estoy jugando a descartes. ¿Qué era lo que dije? Perdón. Los vales. ¿Qué me puede ya interesar? Esto doble lo tengo. Tener otro vale más de economía. Podría estar bien. Tener otra mano más estaría bien. Incrementar el tamaño de mano estaría bien. Che, no está mal esto, eh. La verdad que me interesa mucho más en un pack. En un pack de cosas. Pero no está mal esto, eh. Bueno, igual yo creo que voy a jugar. No, tendría que jugar. Todo jugar. Aunque ya en algún momento tengo que emitir esto. Porque la próxima ya va a saltar a 14 millones. Si me voy a disfrazar no sé de qué. Pero bueno, dale. Esto lo debería guardar. Esto sirve, ¿no? Porque es cualquier figura. Ok. Descartar. Este está en 13. Por lo tanto, este está en 13 también. Vamos a descartar esto. Vamos a buscar las reinas. Pareja de reinas. A ver que se rompa. No se rompió. Pará, el cohete es una cosa muy rota. 17 de oro está dando el cohete. El escalado del toro. ¿Qué es esta semilla? ¿Qué es esta semilla? Igualmente. No sé qué hacer. ¿Cómo se juega esto? Porque, a ver. Este está. Tengo que copiar al extremo izquierdo. Si yo en el extremo izquierdo pongo a esto 2. Es verdad que lo puedo poner acá. Y multiplico por 10. Y primero multiplicaría por 10. Total igual voy a sacar a este. No está mal. ¿Este lo copia también? Che, bueno. Chau. Es un escándalo lo que acaba de pasar acá en esto. Quiero probar algunas cosas. ¿Cómo, por ejemplo? Es incompatible con este. Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Con este me imagino que también. Porque si no sería una locura. Con este me imagino que también. Sí. Si no estaría muy bueno. Con este creo que no. Pero me da igual. Esto igual lo voy a poner acá. Esto está acá porque son de economía. Este vamos a poner acá. El toro obviamente lo copiaría. A ver, entonces. ¿Yo qué voy a hacer? Pará. Con este es incompatible me imagino. ¿Ah, es compatible? Este copia a este. Entonces esto es un x13. Esto es un x13. Y este copia el x13 de este. O sea que este está copiando el x13. Este copia a este. Este es x13. Este copia el x13. Es x13. Y este es x13. Y realmente es lo único que yo. Los tendría que jugar así, ¿verdad? Porque yo no agrego ningún rojo. Antes de esto. O sea que voy a jugar siempre sobre la base. Que son 11. No está tan bueno igual, ¿eh? Y después agrego lo azul antes de multiplicar al final. Estos son los de economía. Esto estaría bien así, ¿no? Vamos a probarlo. La verdad es que nunca lo probé. Nunca me tocó algo tan bruto, gente. ¿Podría buscar acá otro rey? ¿O reina? ¿Otro rey o reina? Me está tentando esto, pero... Bien, me llevo esto porque lo puedo jugar mientras tanto. Siguiente. Vamos a sacar esto. Esto está en 14. Juego la pareja. Pasa que tengo 6 cartas en mano. Eso también es cierto, ¿no? Ok. Efectivamente funciona. Carta de la justicia estaría bien. Vamos a ponerle las Qs. Vamos a hacer las Qs de la justicia. Y espero que se rompan. Carta alta o pareja. Muy bien. Un As de acero no está mal, ¿eh? 3 no tengo, 2 no tengo en la baraja. Un As más me vendría bien. Lo jugaría, ponele potencialmente. Aunque mi objetivo también era bajar cartas, ¿no? Así que tampoco nos vamos a volver locos. No, 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 no. Comprar y usar, a ver qué hay. Ok, templanza. Usar. ¿Cuánto me dio la templanza? ¿Cuánto están los comodines? 5. 10. Una locura. La otra vez cuando quise hacer eso los vendí. ¿Fortaliza? Ok. Ponele. Pungi. Ponele, Pungi. ¿Por qué no puedo descartar? Ah, no puedo descartar porque es el agua. Qué bronca tengo. Beah. Igual si se rompe esto, lo tendría que haber puesto en la cuba. Qué bobo. No me di cuenta. Tengo tantas cosas a la vez. ¿Qué hice? ¿Y el toro cuánto está metiendo? ¿Tiene el límite el toro? ¿1048 está metiendo el toro? Basta. ¿Qué es esto? Policrómico. No, ese no me sirve. Ese voucher. Vender. Usar. Imposible que haga un full con 6 cartas, ¿no? En mano. O sea, es posible pero imposible al mismo tiempo. Emperador. Oh. Es una porquería lo que me está saliendo ahí, ¿eh? Bueno, se quejaba después de toda la suerte que tuvo. Tengo 3 stickers. A ver, vamos a mover esto. Esto es un no. Salí todas las comodines que podían salir, salieron. El emperador. Aunque podría guardarlo. Todos los comodines que podían salir, salieron todos, ¿no? Es tremendo. Bueno, listo. Siguiente. Oh, mirá qué mala suerte tuve para el coso. Aunque, sí, tuve mala suerte. Qué mal. El primer descarte, bueno. Esto es el primer descarte, ¿no? De la ronda. Entonces podría yo jugar. Igual lo más probable es que le gane, ¿no? Tendría que jugar algo así que no gane. O sea, sí. Tengo que jugar una mano que no gane. Sí. Tengo que mover esto. No, lo mueva donde lo mueva esto gana, sí. No, no quiero, no quiero hacer lío. Ya está, ya fue. Probablemente gane jugando eso solo. Y así todo, mirá. Ya no importa lo que juegue. Bueno. Cosas. No creo que vaya a llegar a 20. Excepto que gaste todo lo que pueda ahora. Pero también sería medio troll hacer eso, ¿no? A ver, emperador, compré y usar. Carta de la justicia no me sirve. Perdón, como hoy no me sirve. Pero esto sí podría ser. Podría ser una doble carta de la justicia y tratar de romperse. Carta mágica, ¿no? Esto sí, carta alta es lo que voy a jugar de acá en más. Fortalecer. Mirá, vos. Todo. Está todo. Esto para dejarlo al final no me termina de convencer. Ahí está. Ahorcado más full. Y carta de la justicia. Posibilidad de romper cosas, las hay. 21 millones meto. Muy bien. Vamos por partes. Esto lo vamos a hacer de vidrio. Y lo vamos a jugar. No. Voy a romper todo. Primero vamos a romper las cosas. Pero voy a descartar una carta. Luego voy a romper. Esto estaba para jugar buenísimo. Pero lo voy a romper. 17. Y carta de la justicia. Pará. Hangout. O sea, colgado. Hanged man, digo hangout. Ok. Ok. 9. Rompete. No se rompió. 211. Claro, todas las figuras quiero que sean de vidrio. Ese es el plan. Es jugar figuras de vidrio. 21. Porque en realidad es 21. 21 y 21, ¿no? Es espectacular, amigo. Y este por algún motivo tiene 50 fichas azules también. Ni me había dado cuenta. Tengo 25 cartas. Estoy a 5 cartas de sacar el logro también. El logro Fabiani. Ya está. Iba a hacer dos capítulos en uno y resulta... Uy, ¿qué me comía de más? Iba a hacer dos capítulos y resulta que no. Porque salió una partida increíble. De ensueño. Copio una carta de figura y las mato. Ese es el plan. Ese es el plan. Ese vaucho lo tendría que haber comprado para que no vuelva a salir. Porque es la segunda vez que me sale. O tercera, mira, te digo. Ok. Voy a jugar una carta nerfeada. Igual lo más probable es que estamos... Por más que juegue una carta nerfeada con eso es suficiente. Bueno, vamos a jugar esto y que sea lo que te va a hacer, ¿no? No, vamos a hacer un descarte. Y voy a matar una carta en el descarte. El 10 no. El 7 este si no tiene sentido que lo tenga. Descartamos. Sigo teniendo 7. A todo esto mi baraja completa, ¿cómo quedó? Mi baraja completa tenía 7 7. Tenía. Sacale 8 ese no hay. Ok. No, estaban nerfeadas. No cuentan. No. No puedo creer eso. Qué troleada. Qué troleada. No contaron porque estaban nerfeadas. Qué bronca. Pero hoy tengo 22 cartas en mazo. Voy a cumplir. Claro, el objetivo ahora es simplemente matar cartas. Nada más. El objetivo es matar esas dos cartas que me quedan y listo. 546. ¿El toro en cuánto está? 1092. Tengo todavía... Tengo dos reyes todavía. Para matar. Bueno, lo tengo que matar ahora y ya conseguir mi logro, ¿no? Ese es el plan. Se va el 10 y se va el 4. Dame el logro. Quédate con 20 cartas o menos en la baraja. Lo tiene re poca gente ese logro. Ay, qué lindo. 20 cartas en la baraja. A ver acá. Dame una figura. Me saqué el logro. A ver si consigo... Sí. Comprar y usar. No puede ser. Me está saliendo todo lo que quiero que me salga. Uy, 600 millones. Estoy a la apuesta 12 a todo esto. No creo que llegue a tanto, ¿no? Y esto me lleno de plata. Pará, 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 pará. 726. ¿El toro está en? 1452. Jugamos. Estiqueta doble tenía acá, mirá. Ok. Si juego una pareja me quedo con sin plata. Pero no importa porque estoy jugando carta alta ahora. Te va, tío. Bueno. Eliminamos esto. Todavía debería tener dos figuras más. Entonces, descartamos. Chau, chau. Sí, chau, chau. Ok, si 8 se puede llegar a romper. Vamos a buscar figuras. Ese 7 también lo podríamos romper. Tendría que jugar carta de vidrio. Bueno, pero voy a sacar los descartes. Acá está. Bueno. Uno vamos a sacar. Después el otro vemos cuando lo sacamos. 23 tendría que tener 25 porque saqué dos nerfiados. Eso me dio una bronca. Bueno, a ver. Entonces, si yo juego el 7. Ok. Un billón. Es increíble esta partida. Igual así todo. Fíjense cómo se rompe mucho más con cartas de vidrio. Con el sello rojo. Con el rey arcarrío. El rey es probablemente el comodín más roto. Probablemente. Che, me salió en todos los comodín que existen en el juego. Más o menos a esta altura. Una carta más estaría bien. Ok. Esta reina es muy rentable. Es verdad que descartar también ese 6 estaría muy bien. Es muy probable ya que salgan cualquiera de las cartas que tenemos en mazo porque tenemos solamente 20. Vos no estarías mal, pero vos me asegurás matar una carta. Hermitaño. Otra carta de la justicia está bien. Che, esto es increíble esta partida, eh. El wait. Tengo que jugar carta simple. Es todo lo que necesito. Vamos a jugar cartas simples así. Pará, ¿cuánto más tengo para romper? La cuesta y una K. Que es la que supuestamente voy a hacer de la justicia. Ese va a ser el plan. Voy a jugar carta alta así porque no puedo jugar pareja. Y no quiero hacer el descarte para romper una carta. No quedan muchas más cartas igual, ¿no? Tampoco tengo muchas más cartas en mano. Esa es la realidad. Ok. No se rompió. Qué lástima. Qué partida más épica y qué baraja más rota. Qué rota que está la semilla también. La semilla fue absolutamente rota. Esto podría estar bien. Ah, tendría que haber jugado esta primero, ¿no? Bueno, ya es tarde. Dame esto. Qué bestialidad, che. Bueno, cualquier cosa de acá no me sirve para nada, ¿no? A ver. Esto sirve porque da figura, ¿no? Sí. Como hay negativo doble. 81 pesos y me tengo que ir a exponencial. Pero acá en la tienda tendría el doble como hay negativo para llegar al exponencial. Ah, acá también tengo exponencial la miércoles. No vamos a ver ese como hay negativo, lo más probable. La primer mano es boca abajo. Bueno, entonces saco una carta que podría ser esto porque acá probablemente haya un As. Si hay una Jota tiene que estar acá. Que acabo de matar. No tengo ni la menor idea, gente. Ok, copiamos esto por el 10. Acá sí puedo jugar pareja, ¿eh? Y la pareja estaría mucho mejor que la carta alta jugarla. Correcto. Ese rey será el de la justicia y podemos hacer un 10 de acero. Tengo un 7 más para hacer de acero, ¿no? Bueno, sigue este. No va a ser suficiente con solo una acá, pero bueno, no importa. Y vamos a jugar con un 7 más de acero después. Ahora lo podríamos hacer para ver si llegamos, ¿no? Creo que no puedo hacer nada mejor que todo esto que estoy haciendo acá. Eh, no. Jugamos así. Jugamos la pareja. Go. Se rompió uno encima. O sea, perfecto porque estamos en 25. Vamos a jugar esto también. Cartita alta. A ver si se rompe. No se rompió. Sacamos esto. Che, no llego ni de casualidad, ¿no? Ni de casualidad llego. Che, pará. No me quedan más cartas tampoco, ¿eh? Ojo. Tengo que jugar esto. Tengo un problema y es que no tengo cartas. Ese es un problema grande. Y después tengo que jugar ese 5 y ya no hay más cartas en la más... Se rompió. Che, pará. Para llegar a esto ya es imposible porque ya necesitas... La única forma es llegar con los reyes y es con toda la multiplicación abajo, de multiplicación, de multiplicación, activando con el rojo. Si no, ya no llegás después de la 13. Llegamos a la apuesta 13 sin las cartas de acero de reyes, sin la carta de rey ahí. Pero bueno, mirámos lo que fue eso. Les había prometido el 2x1, pero se acaba de salir la partida más épica de la historia del canal. En suerte, es probable que haya sido la partida más épica. Che, me queda nada, ¿eh? Me queda un comodín. Acabo de sacarme en esta misma partida el logro de pocas cartas en el mazo. O sea que esto es un escándalo. A ver, se los puedo decir ahora. Ah, tengo Steam totalmente buggeado. Ah, no, acá está. A ver. Biblioteca. Baratro. Me acabo de sacar de las manitas, que es 3,7% de los jugadores tiene ese logro. Unbelievable. Y me falta un comodín legendario para sacar el 100% de la colección, que lo tiene el 1,4% de la gente. Completa todos los desafíos. Ya lo tiene el 0,9. Epa. Gana con todas las barajas en Pozo Dorado 0,3. O sea, estamos a esos tres. Y después el otro es sacar con todos los comodines, que todavía sigue teniendo el 0,1% de la gente. Ese es imposible. Che, me saqué todos los logros de Balatro. Me falta nada de dos. Vamos cami... Bueno, en realidad me falta nada de uno. Otros dos que los quiero hacer. Y el otro que no. El de los comodines va a ser imposible. Che, qué bien, eh. Estoy bastante conforme, eh. Bueno, muchas gracias a todos. Tremendamente épico fue esta partida, eh. Adiós. Gracias.